Casey Núñez Fallas y Melody Dianne Campos Pérez destacaron en las Olimpiadas Centroamericanas y del Caribe, donde lograron una medalla de bronce y una mención de honor respectivamente. Estas jóvenes son estudiantes del Colegio Científico de Pérez Celedón. Bueno, nosotras participamos en las Olimpiadas Centroamericanas y del Caribe de Física, si no me equivoco la séptima Olimpiada que se hace de estas, y yo gané una mención de honor. ¿Fue aquí en el país, verdad? Sí, fue virtual, digamos, este año no hubo sed, por la situación todavía no se han acomodado, entonces fue virtual. Bueno, de hecho yo tuve la oportunidad de participar en esta Olimpiada porque el año pasado fui medalla de bronce en Old Coffee, que es la Olimpiada de Física de aquí de Costa Rica, entonces para mí fue como un asombro y un honor haber ganado esto, sí, es muy importante. ¿Qué se requiere para estos procesos? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo haces? Bueno, nosotras, digamos, empezamos en cuarto año de colegio, que es cuando ya uno tiene la oportunidad de participar en esta Olimpiada de Física de Costa Rica, entonces se requiere ganar ya sea medalla o mención para luego formar parte del proceso de preparación y ya poder participar en esta Olimpiada. ¿Y ahora qué sigue para ti? Lo que sigue es, ojalá ya terminar el colegio y todavía queda la Olimpiada Iberoamericana, pero para eso hay que volver a prepararse, volver a clasificar y todo. Bueno, en la Olimpiada Centroamericana y el Caribe de Física yo tuve medalla de bronce. Bueno, primero, como dijo mi compañera, yo había ganado mención de honor en las Olimpiadas Nacionales en décimo año y desde ese momento empezó como el proceso de preparación. Teníamos clases los sábados y preparación como individual entre nosotras con libros y exámenes viejos y así, entonces con eso estudiábamos. Y empezó como al inicio del año y luego tuvimos que hacer un examen para elegir la delegación de Costa Rica, en el que quedamos nosotros cuatro. Y ahí esa fue la delegación que participó. Bueno, y aquí, Pérez, ¿solamente ustedes dos? Sí, solo nosotras dos. ¿Cuál es el secreto para triunfar en física? Estudiar mucho y se ocupa mucho mate para ser bueno en física y, a ver si, esforzarse mucho. Tal vez, no a todos les gusta física, entonces también eso es algo importante, como que a uno le guste para poder hacerlo. ¿Y qué viene para ti ahora? Entrar a la universidad y ya continuar con mi carrera y prepararse para la iberoamericana también. En este momento también hay 11 estudiantes preparándose para otras competencias. Bueno, en el colegio tenemos un programa de entrenamiento para las olimpiadas costarricenses de física, química, biología, matemática y astronomía. Este programa inicia con los décimos años, desde que ellos ingresan al colegio y con los quintos años, pues que ya llevan un proceso de un año. Entonces, ahorita tenemos una delegación aproximadamente de 10 muchachos y muchachas, 10 o 11 estudiantes preparándose para la final de las olimpiadas costarricenses de matemática. Tenemos tres estudiantes que se están preparando para la final de la olimpiada costarricense de ciencias biológicas y otro grupo de estudiantes que se están preparando para la final de las olimpiadas costarricenses de química. Nuestra intención siempre es promocionar en los muchachos y muchachas el interés por la ciencia, las matemáticas. Cuando termina un proceso de olimpiadas, que por ejemplo ahora termina un proceso en astronomía, en física también ya estamos terminando, entonces iniciamos nuevo proceso en el segundo semestre. Entonces cuando termina en el segundo semestre comenzamos este programa que es de un año para los décimos años en este momento y el objetivo pues es dejar en alto a Costa Rica en este tipo de certámenes que son muy competitivos. En esa institución buscan apoyarlos en todo este tipo de actividades. Cuando nosotros escogemos a los estudiantes, les damos la posibilidad a ellos de que nos cuentan cómo se ven ellos en el futuro, qué carrera universitaria van a estudiar y entonces algunos que les gusta mucho la ingeniería prefieren participar en olimpiadas como física, como astronomía y como matemática y los que les gusta la medicina o las carreras del área de la salud o de las ciencias naturales, pues les damos esa posibilidad de que participen en biología o en química. Lo importante de estos certámenes es que se enfrenten a un proceso de altísima exigencia en exámenes teóricos y también en práctica de laboratorio, porque pues en la vida laboral ellos van a tener que trabajar con instrumentos, con aparatos de laboratorio y desde ya que ellos los usen es bastante bueno. En el Colegio Científico de Pérez Celedón esperan seguir motivando a los estudiantes a que participen en este tipo de olimpiadas. Gracias por ver el video.